La mayoría de las esclavas de la obra estarían felices con la transferencia. Allá tratando bien a los clientes, ellas pueden conseguir algunos lingotes y... Muchas gracias. Puedes irte. ¿Y ahora? Vine aquí a hablar contigo a petición de Abednego. Pero es mejor que me encargue de este problema, Delia. Claro, claro. Y Shalom. Shalom. Si el gobernador puede sacar a Lía de la Casa de la Luna, puedo recomendarte. Sería tu oportunidad de divertirte una vez en la vida. ¡Trabajen! Escucha bien lo que voy a decirte. Puedes tener algunos privilegios, como estos cojines, tablillas... Pero no eres más que un traidor despreciable. No soy un traidor... ¡Cállate! El único que hable aquí soy yo. El preso eres tú. No pienses que voy a facilitar tu vida aquí. Ni pienses que vas a continuar llevando esta vida de príncipe... ...con siervos a tu disposición. Ni visitas amorosas. Esto es un castigo. Y tendrá que ser como tal. ¿Entendiste? Estoy seguro que sí. ¡Guardia! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! ¡Abre la puerta! Entonces ustedes se encargarán de la limpieza... ...traer agua, almacenar granos, carne y cerveza... ...y encargarse de atender el salón. ¿Y podemos comer carne? Si es que quieren despedirse de este mundo. Todo lo que servimos aquí... ...es sólo para los clientes. Se alimentarán de pan y nada más. Está bien. Por lo menos no voy a andar el dientero sucio de lodo. ¿Y esta hermosura? ¿No va a decir nada sobre su nuevo trabajo? Los esclavos no opinan. Es verdad. Eso es verdad. Pero... ...si sabes sonreír y ser gentil... ...podrás arrancar lingotes... ...a algunos clientes en la habitación que tenemos allá atrás. Jamás. Yo limpio, traigo agua, cargo sacos de granos y sirvo. Pero ese tipo de cosas no hago. Ah. Pero si te la pasas haciéndotela ofendida... ...no va a funcionar porque... ...a los hombres que frecuentan la Casa de la Luna... ...les gusta elogiar a las mujeres. No necesito elogios. Eventualmente ellos... ...pueden querer tocar... ...o si no... ¿Con permiso? Oh. Gobernador, qué honor. Le serviré la mejor cerveza a nuestra autoridad. No bebo cerveza. Ah, sí. Entonces, una porción de carne con lentejas. La especialidad de la casa. Se lo agradezco, pero no vine aquí ni para comer ni para beber. Gobernador, disculpe la pregunta, pero... ...entonces, ¿qué vino a hacer? Vine porque... ...viene porque mi función es cuidar que los esclavos de Babilonia no reciban un trato de su mano. Sí, pero... ...porque lo dice, yo solo les estaba explicando qué tendrán que hacer. Ni siquiera los toqué. Estoy hablando preventivamente. Deben ser tratados con respeto y no como animales. Sin castigos físicos, insultos o cualquier tipo de abuso. Ah, sí. Puede estar seguro, gobernador, que no hago nada de lo que está hablando. Todos los que trabajan aquí en la Casa de la Luna trabajan felices y satisfechos. Espero que sí. Ahora, si me permite, me gustaría hablar a solas con los esclavos. Ah, sí. Por favor, adelante, gobernador. Con permiso. Hablen. ¿Qué estás haciendo aquí, Daniel? Aún no preguntas, Lía. No puedes quedarte en un lugar como este. Por mí está bien. Me gusta la Casa de la Luna. Te olvidas de un detalle importante. Somos esclavos, mercancía. No tenemos elección. Lía, esto tiene que acabar. Sabemos que solo el rey puede hacer eso. Y no creo que el soberano tenga la menor intención de prescindir de su mano de obra barata. Haces falta en el palacio. Yo voy a ver mi nuevo lugar de trabajo. Con permiso. ¿Cómo supiste que estábamos aquí? Estuve en las obras. El capataz Larsa me contó. ¿Viste a Naomi? Sí. Estuve allá a petición de Abednego. Él no está conforme con la respuesta de tu prima. Ni yo. Pensé que le gustaba a Naomi. Y así es. ¿Por qué lo rechazo entonces? Lo siento mucho, pero... no puedo hablar. Si me cuentas, tal vez podamos revertir la situación. Lo sé. Pero desafortunadamente no es un secreto mío. Me entiendo. Pero creo que vale la pena preguntarle. Las personas confían en ti, Daniel. ¿Confían? ¿Confían? Claro que sí. Yo confío. Está bien. Hablaré con Naomi. Voy a hacer todo lo posible para sacarte de aquí. No te preocupes por mí. Dios siempre está a mi lado. Lo sé. Solo quería... Regresaré. ¿Está bien? Shalom. Shalom. Lía. Ese sujeto está enamorado de ti. Yo no sé por qué aún no te ha pedido matrimonio. ¿En serio lo crees? De eso estoy seguro. A veces lo dudo. Daniel es bueno con todos. Puede ser. Pero no me miró a mí de la misma forma que te miró a ti. Te lo garantizo. Solo esto me faltaba. El gobernador supervisando a los empleados de la Casa de la Luna. ¿Sabes cocinar? Sí. Perfecto. Entonces vengan. Les voy a mostrar cómo funciona el establecimiento. Ya le prohibí entrar a esta casa. Fuera. Hijo, por favor. Madre, mejor váyase adentro y usted a la calle. Deberías agradecerme por intentar proteger a tu familia. Aquella criatura de quien fuiste novio puede causar total ruina de... Quisiste ser gobernado, ¿verdad? ¿Por qué lo ha desgraciado? ¡Y sacina las manos del sacerdote! Y no olvides que esta casa también es mía. ¡Respétame! ¿O pretendes agredirme nuevamente? ¿Y la agredió? El día que terminó su noviazgo. No es increíble. ¿Y usted lo sabe? Seguramente fue dominado por la influencia de la maniquí de aquí. ¡Cierre la boca! ¡Cierre su boca! ¡No, no la abandonaré! ¡No! ¡No! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Y qué hago con los dátiles? ¿Y si vuelve aquí lo mato? Son muy lindas las flores que cultiva tu madre. Sí, después de que llueva se pondrán más bonitas. ¿Como nuestro amor? Te amo. Yo también te amo. ¡Basta, basta, Lobo de Judá! ¡Basta por hoy! Tienes que prepararte para la pelea. ¿Qué cara es esa? No te quiere separar de tus flores, ¿verdad? Fui lo que le hiciste a la espalda de Leor, desgraciado. El infeliz me pidió que le diga de latigazos. ¿Por qué no enfrentas a alguien de tu tamaño? ¿Es una invitación? ¿O también quieres unas marcas en la espalda? Si un día me enfrentarás en condiciones iguales, no durarías ni un maldito pestañeo. Afortunadamente, estás condenado a ser esclavo para siempre. No cuentes con eso. Todo puede cambiar. Nada se interpone. Hasta los reinos grandiosos como Babilonia un día se desmoronarán. Un día puedo recuperar mi libertad, Larson. Para soñar, eres libre. Y si eso sucede, pídele a tus dioses que nunca te cruces en el camino. De lo contrario, acabaré contigo. Porro visto el rey tendrá un bello espectáculo. Guarda tu odio para la sala del trono. Lo necesitarás. Andando. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No, por favor. Prefiero no hablar de ese asunto. Para mí es muy... Naomi, soy tu amigo y Abednego te ama. Es excelente persona y lo pensó mucho antes de dar este paso. No, no le huyas a la vida. Difícilmente encontrarás a un hombre más íntegro y fiel. Lo sé. Él es maravilloso. Es maravilloso. Pero... Vamos a hablar con calma. Mira, ¿tú también lo amas? Mucho. Entonces explícame, ¿cuál es el problema? No es él. Soy yo. No seré una buena esposa. ¿Por qué? Porque fui echada a perder. Nunca he hablado de eso con nadie. Me da vergüenza. Si hiciste algo malo y estás arrepentida y no lo harás de nuevo, eso es lo que importa. No seas tan dura contigo de lo que Dios sería. Él no exige perfección. Todos fallamos. Aquí y allá. Mírame. Lo que importa ahora es mirar adelante. No sé si pueda. Vine aquí a escucharte. No tengo prisa. Tómate tu tiempo. Sucedió cuando yo era una niña. Ah, qué pena que no pueda ir hoy a la pelea. Ah, me encantaría verte con el rostro en el piso. Yo daría todo por verte recibiendo latigazos. ¿Darías todo? ¿Qué todo? Tú no tienes nada. Eres un miserable. Y tú no tienes carácter. Eres un cobarde. Un gusano. Que tortura a los esclavos por placer. Si no tuvieras que pelear para el rey, te la verías conmigo ahora mismo. Ahora basta de platicar. Lávate bien. No aparecerás sucio en la sala del trono. ¡Ve! Sacerdotisa, ¿a qué debo el honor? Orden es severoso. Venimos a preparar al lobo de Judá para el duelo. ¿Cómo estás, Asher? Podría estar mejor. ¡No! Esta comida es para el esclavo hebreo. ¿Qué piensas que estás haciendo, Larsa? Solo iba a probar un poco. Sal de aquí. Sal. Déjanos a solas. Con permiso. Listo. Ahora podemos encargarnos de que estés presentable cuando seas llevado al rey. Y desde aquel día no soporto la idea de que un hombre me toque. Me siento sucia. Avednego es un hombre sensible. Él lo va a enterar. Lo sé. Sé que él jamás me forzaría a nada. Pero ese miedo es más fuerte que yo. La verdad es... que jamás seré una esposa... normal. Completa. Avednego merece a alguien mejor. Pero tú no tienes culpa alguna de lo que sucedió. Hay algo que tienes que hacer para liberarte de este trauma. ¿Qué? Perdonar a tu agresor. ¿Cómo? Pienso en él todos los días y luego siento un dolor aquí dentro. Creo que me desmayaría si lo viera de frente. Perdonar es una decisión que se hace aquí. Sin necesidad de la aprobación del corazón. Ora por él. Es su ayuda. Pero si me encuentro con él de nuevo, ¿cómo voy a reaccionar? No. Creo que no tengo valor para enfrentar a ese hombre. Eso no es importante ahora. Lo importante es perdonarlo. Te estarás haciendo un bien a ti misma. Y si lo encuentras nuevamente, Dios te va a dar el valor para enfrentarlo. ¿Por casualidad ese hombre fue castigado por lo que te hizo? No. Como te dije, ni mis padres sabían. Solo Lía lo sabe. Pensé que no creerían en mí. Era solo una niña. Tímida, miedosa, insegura. Ni él un sacerdote respetado. No se me acerque. Déjeme en paz. No te ayudas, mi hija. No. Soy el sacerdote, Fasur. Puedes confiar en mí. Jamás lo olvidaré. Fasur. Ya volvieron. Joaquín necesitaba descansar, señora Neusta. Pero fue maravilloso estar con él, aunque haya sido por poco tiempo. Menos mal que decidí hacer algo al respecto. Si no, ustedes seguirían en aquella situación absurda para siempre. Muchas gracias, señora Neusta. Cuando estemos solo nosotros, puedes decirme, querida suegra. Elisa no quiere preocuparla. Pero usted tiene que saber que fuimos echados del caraposo. ¿Echados por quién? Rabe Saris. Él ahora es el oficial responsable por los prisioneros. ¿Le faltó el respeto a Joaquín o los trató mal? No, señora. Solo fue muy desagradable. Voy a hablar con la reina ahora mismo. Tal vez ese soldado abusivo necesita saber quién es el que está dentro de aquel caraposo. Por favor, reina Neusta. Ha sido un inmenso regalo que Joaquín acepte que lo visite. No permita que la actitud de Rabe Saris eche a perder todo. Elisa tiene razón, señora. Ya veremos cómo evolucionan las cosas. Si él realmente causa problemas. Está bien. Me voy a calmar para no importunar a la reina. Pero que ese soldado no se sobrepase con mi hijo nuevamente. ¿Fasur le hizo eso a una niña? Así es. Lo hizo. Él... Es aún peor de lo que pensaba. Parece que siempre ha tenido esa locura. Puede estarle haciendo lo mismo a muchos inocentes. Nosotros tenemos que hacer algo. ¿Pero hacer qué? Hablaré con la víctima y veré si tiene el valor de acusarlo públicamente. Solo así los podremos tener cara a cara. Y, consecuentemente, tener las pruebas que necesitemos para incriminarlo. El problema es que la víctima puede... puede no querer exponerse. Cierto. Hablaré con ella. Por el bien de otras inocentes. Shalom. He vivido bastante para conocer a muchas personas perturbadas. Enfermas, locas. Pero como Fasur... ¿Fasur habrá nacido así o se fue haciendo? Solo Dios lo sabe, hijo, pero... Eso ahora no importa. Esa niña va a necesitar mucho cariño para conseguir... Shalom. 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 Usted llegó en un buen momento, Fasur. Estábamos hablando de usted. ¿De qué se trata? Mi amor, ¿por qué no tocas un poco la flauta? Te va a ayudar para esa tristeza. Me siento culpable. Tal vez debería ir a buscarla. ¿A dónde? No sabrías ni qué dirección seguir. Podría preguntar. Seguramente usará el tazón de aceite para hacer adivinaciones. Si así lo quieres, te seguiré a donde vayas. ¿Pero tienes idea de cuántas adivinas deben andar rondando por los caminos del reino? Ciertamente muchas. Tienen razón. Y tampoco te podría hacer eso, Rebeca. Arrastrarte a una búsqueda sin rumbo. Y a pesar de todo... ...Shak-Shak siempre ha sabido sobrevivir sola. Sí. Mi madre es una mujer fuerte. Nunca tuvo a nadie para protegerla o ayudarla. Solo yo me preocupaba por ella. Pero yo la abandoné. No. Tú no la abandonaste. Ella te alejó. Shak-Shak te ama. Ella va a regresar. Gadis. ¿No van a decirme lo que está pasando? Ya lo sabrá. Con la llegada de Daniel. No voy a esperar. Mejor me voy. No se irá. No. 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 ¿No corres ningún riesgo? Es él. ¿Quién es esta mujer? Responde. No me reconoce, ¿verdad? Yo nunca lo olvidé. Ni lo olvidaré. Voy a refrescarle la memoria. Yo solo era una niña y te piensan cuando usted abusó de mí con sus manos inundas. Las mentiras y las calumnias no cesan. ¡Soy inocente! Nosotros sí te creemos, Naomi. ¿Usted se equivocó conmigo? Sí. Pero hoy es el último día que cargo con esto dentro de mí. Lo perdono. Lo perdono. Se van a arrepentir de lo que están haciendo. Vámonos, mi señor. Todo va a estar bien. ¿Te sientes mejor? Solo siento un poco de náuseas. Pasará pronto. Bebe un poco de agua. Te va a ser bien. No te pongas nerviosa. Dicen que es normal sentir náuseas en el embarazo. ¿Algo te está molestando? Puedes decirnos. Ahora somos tu familia. Tonterías. Solo me molesté un poco porque Matías salió a trabajar en nuestro primer día de casados. Shalom. 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 Prepárense que hoy tendremos otra noche especial en esta casa. Rafael vendrá a cenar con nosotros. Dijo que iba a hablar con nuestro padre. Por su actitud seria, creemos que pedirá a Adana en matrimonio. ¿Quieres un poco de agua? No. No, gracias. Gracias. Matías, por favor, lleva afuera a Naomi y esperen ahí. Vamos. Shalom. Shalom. Creo que ella se curó para siempre. Pero, ¿y ahora qué hacemos con Fasur? No hay testigos ni pruebas. Es la palabra de ella contra la de él. Pero la justicia de Dios no falla. De cualquier manera hay que vigilar a ese hombre. Si es que se le puede llamar a eso un hombre. Daniel. Es muy lindo lo que hiciste por esa joven. Nosotros lo hicimos. Nosotros. Y ahora lo importante es llevar a la joven al encuentro con un cierto joven. No aguanto más los preparativos de la boda. Si pruebo un bocadillo más, voy a explotar. Qué exageración, Mesac. Ay, estoy hablando en serio. No pretendo comer nada más hasta el final de los tiempos. Y tú eres un amante de golosinas. Imagínate, yo pensé que me caería mal. Especialmente cuando Dalila se encaprichó en tomar nuestras medidas. Por lo menos nuestras vestimentas eran cómodas. Pero creo que mi estómago aumentó mucho con la degustación. ¿Estómago qué? ¿Estómago? Es un milagro que comas tanto y no engordes. Estómago. Y tú, Abednego, ¿estás mejor? No mucho. Si supieran cómo me gustaría tener sus problemas. No te preocupes, mi amigo. Tendrás los problemas que deseas. ¿Daniel? Traje a alguien que desea hablarte. ¿Qué? Shalom. Shalom. Mejor los dejamos a solas. Ajá. Salgamos. ¿Qué estás haciendo aquí? Vine a decirte que acepto. ¿Cómo? Acepto ser tu esposa. Y estar a tu lado por el resto de mi vida. No. Los dos se han entendido. Ahora solo faltas tú, Daniel. Sí. Ella fue llevada a la Casa de la Luna. ¿A la Casa de la Luna? ¿Aquella taberna de la que tanto hablan? No puedes permitir que permanezca ahí. Es un antro de perdición. Ella puede ser acosada. Yo lo sé. Voy a hablar con Veroso. Pero no sé qué es peor que se queden en las obras bajo el látigo del arsa o en ese lugar. Lo mejor es que se quede aquí. Contigo. Casada. Tienes razón. Es lo que más deseo. Solamente a mi lado ella estará segura. Entonces, ¿por qué no le pides matrimonio? Antes necesito saber si ella siente lo mismo por mí. Pregúntale. Francamente, Daniel. Tu cobardía es decepcionante. No sé cómo el rey puede poner el gobierno de Babilonia en tus manos. Pasas el día infeliz y ella ya sufriendo también. ¿Aún tienes duda de tenerla como esposa? No. Le oré mucho a Dios y en cuanto a eso estoy en paz. Entonces, habla con Lía de una vez. Sé sincero. Ella debe saber que la amas. Tienen razón. Se lo diré. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Cómo estás, Rafael? ¿Qué ocurre? ¿Qué significa esto? Aléjate. Pedana. Haz lo que te ordeno. O te arrepentirás abargamente. Si ella o alguien más se entera de esta conversación. Te voy a matar. Te mato. Isaac y Absalón no van a comer. Absalón dijo que tenía que atender algunos asuntos. Isaac se encerró justo después de que Fasur se fue. El terror por todos lados estuvo aquí. Ese no es el nombre del sacerdote. Y si estuvo aquí, ¿cuál es el problema? A mí me parece aterrador que ese hombre ande merodeando por la casa. Sí, da miedo. Solo de pensar lo que le hizo a Johanna me llena de miedo. No, no te preocupes, mi caramelo. Yo estoy aquí para protegerte. Nadie te va a hacer daño, mi amor. Señora Helga, por favor, ya no permita la entrada de ese hombre aquí. Mira el ambiente, cómo se ponen todos. Fasur es un hombre incomprendido. Un hombre de Dios y es mi amigo. No voy a dejar de recibirlo. ¿Les guste o no? Yo no tengo nada que reclamar por el sacerdote. Él me ayudó a espantar al espíritu de mi padre. ¿Pero qué espíritu? ¿Cómo es posible? ¿Cuántas veces tengo que repetir? Los espíritus no regresan. Inventaron eso para abusar del miedo de las personas. Para lucrar vendiendo falsas protecciones. ¿En dónde andabas, hijo? Tuve que hacer algunos cobros. Siéntate, comé algo. No tengo hambre. Necesitas comer. Voy a tomar una fruta. Con permiso. ¿Vas a salir, Zack? Tengo un compromiso en el palacio. ¿Negocios? Si necesitas algo... Sí. No, solo diversión. Hay un evento en la sala del trono. Ay, cómo me gustaría ir también. Un día te voy a llevar. Nosotros creemos antes que ellos. Con permiso, tengo que irme. Zack, hijo, no vuelvas tarde y traenos noticias de rabezar. Dile que nos debe una comida con la familia. Y otra cosa, no tomes demasiado. Está bien. Hasta luego. Cuídete, hermano. ¿Qué evento será este? No sé, podría ser un banquete real. Bueno, ya basta de pláticas y vamos a comer. Ya le dije que no quiero que me toque. Rechazas el privilegio de mi tacto. No cualquier esclavo puede ser lavado por las manos suaves de una sacerdotisa. Puedo lavarme solo. Yo no muerdo. Lo dudo. ¿Quién le ordenó venir? ¿Lebo Saradan? Viene por órdenes de Veroso. ¿Y por qué razón el jefe de la guardia me pediría venir con su adversario? Porque él es su amante. Los vi. Yo los vi en la intimidad de Entura. No sé de qué estás hablando. Te he cuidado otras veces. Cuando estabas al borde de la muerte, por ejemplo. Sí. Cuando también sugirió que me enterraran hasta el cuello. Para evitar un castigo mayor. Yo no confío en usted. No debió venir aquí. Es señora para ti, esclavo. Ubica tu lugar. Bien, ya que rechazas manos femeninas, te dejaré con la comida especial que el sumo sacerdote te ofreció. Un saludo. Un saludo. ¡Adiós! ¿Acaso olvidó algo, señora? ¿No vas a comer? No, no tengo hambre. ¿Eso es todo? No, hay algo más. Veroso me pidió que te bendijera. Veroso me pidió que te bendijera.